El retardador es un sistema de frenado alterno al freno de servicio o pedal y descendiente del freno a motor. Este sistema permite frenar sin necesidad de usar el freno de servicio especialmente en los vehículos de carga pesada como autobuses de pasajeros y camiones de carga. En este video no vamos a entrar en detalles de como funciona este sistema maravilloso y placentero en mi opinión, solo veremos como lo podemos activar en el juego World Bus Driven Simulator, quizás en World Truck Driven Simulator. Y hola, mis amigos de Youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla, nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal. El día de hoy estoy usando la voz de locuendo para este video. Ya que ando enfermo de la garganta xd xd xd. El día de hoy les voy a enseñar como activar el retardador en World Bus Driven Simulator, como sabemos el juego solo tiene freno a motor. Antes de proceder a enseñarles como funciona, les tengo que aclarar que el retardador no tendrá un sonido característico, tampoco vamos a usar ninguna aplicación o mod. Una vez explicado eso vamos allá. Para este video venimos hacia Rio de Janeiro para grabar. Traemos este Comil Invictus 1800D a petición de Diego Luna, para hacer esto necesitamos, mucho valor xd, un autobús xd, dos manos xd, cinco dedos en cada mano xd, bueno ya jajaj xd, vamos a usar el control crucero, el freno a motor que viene por defecto, y tendremos que usar una transmisión manual. Como sabemos el límite de velocidad es estrictamente a 60 kilómetros por hora. Si no te multan xd, bueno, comencemos. Y bueno amigos, aquí tenemos este Comil Invictus 1800DD con un chasis de Scania, a petición de nuestro amigo Diego Luna, saludos para él, a ver cuando hacemos un pequeño convoy en el Euro con este amigo. Pero bueno amigos, vamos a encender este autobús, este camión. Como si pueden escuchar, tenemos un chasis de Scania, y vamos a meternos al interior del autobús. Y bueno amigos, pues vamos a avanzarle, esto, vamos a avanzarle en dos marchas, de dos nos pasamos a la cuatro, de la cuatro nos vamos a las seis, intermitentes, de la seis a la ocho, de la ocho a la diez. Aquí estrictamente tenemos que pasar a 60 kilómetros por hora, si no nos van a multar. Y vamos a utilizar el control crucero a 60 kilómetros por hora, pero habrá algunos momentos en donde se va a acelerar demasiado este autobús. Y ahora lo que vamos a hacer es, este, aumentar la marcha hasta la doce. Automáticamente ya se va a andar subiendo, y ahorita les, en una parte de esta, de este tramo, esta de bajada, y nos va a empezar a incrementar la velocidad. Lo que un novato haría, sería pisar el freno. Si pueden ver, no estoy utilizando el freno, déjenme le cambio aquí, controles, le pongo este, para que vean que no estoy utilizando el freno, la parte se estaría escuchando, y miren, ya se está incrementando la velocidad. A partir de este momento vamos a poner el freno de motor. Ahí se va a mantener, en este, en esta velocidad, de 59 kilómetros por hora. La requerida, la de 60, y así tendremos esta función de, el retardador. Lo que está haciendo el, este, el, el control crucero, es que está manteniendo la velocidad. No permite que, que, este, que se frene demasiado. Lo que está haciendo el freno de motor, es que está funcionando como retardador. Y lo que hace la, la, la caja de velocidades, es que, pues, permite una amplia cobertura de freno. Y así nos mantenemos en los estándares requeridos, y, de límite de velocidad. Y bueno amigos, este skin estará aquí en una tarjetita, y, en la descripción de este video. También, este, este método de retardador lo podemos enunciar en, en línea recta, en curvas como Lauro Müller, y, en esta, en este tramo, que, lo he decidido, a, hacer yo. Cuídense. Y bueno, vamos a pasar a despedir el video. Bueno amigos, ya les comenté que este método sirve como retardador sin usar el freno de servicio. Espero que les funcione, lamentablemente no tiene un sonido característico como este. Sin nada más que decir, suscríbete si eres nuevo y comparte este video. ¡Suscríbete si eres nuevo y comparte este video! ¡Suscríbete si eres nuevo y comparte este video!